Poder es el inicio de la decadencia, dijo alguna vez Lin Yutang. En esta sentencia maravillosa se cifra a la perfección la historia del aparato de propaganda progresista más influyente de todos los tiempos. Una máquina de alienación que ha invadido nuestros hogares, nuestras computadoras y nuestros teléfonos celulares. Anidando en las mentes de nuestros amigos, de tus hijos, si los tienes, y echando raíz particularmente en las próximas generaciones. Que es una forma de adueñarse del futuro. Hoy Netflix observa como su imperio parece derrumbarse, y se aproxima de forma irreversible a un futuro de ruinas. En 2022 vivió la primera caída de suscriptores de toda su historia. Perdió primero 225.000 usuarios y subsiguientemente un millón de cuentas menos, tras una ola de cancelaciones. Resultan números pequeños para semejante compañía, el gigante del streaming. Pero la fuga no parece detenerse. Este año logró un descenso de 18.2% en relación al cierre del año anterior, que había sido el peor de todos. Y en julio sus acciones se desplomaron en un abrumador 8% en la bolsa de valores de Wall Street. La calidad de sus producciones empeora día a día. El año pasado consiguió uno de los peores fracasos financieros con la película Ruido de Fondo, que costó más de 140 millones de dólares y apenas recaudó 29. Y este año 2023 descubrimos que por no cumplir con sus requisitos izquierdistas, de cierta dictadura de lo políticamente correcto, se rechazaron a distribuir Sound of Freedom, un film que con un presupuesto de apenas 14 millones de dólares, logró ser el mayor éxito de taquilla de todo julio. Para mayor desgracia, una huelga terrible y extensa se cierne sobre Hollywood, y ya te hablamos de ella en este video. Implica más de 11.000 guionistas y 160.000 actores, que están retrasando las principales producciones de series de Netflix, que todavía conservan algo de éxito, como Stranger Things, The Last of Us y Cobra Kai. Tan desesperada se encuentra esta plataforma, que su histórico CEO Ted Sarandos estaría dispuesto a ceder ante los caprichos sindicales y a asesinar a su propia inteligencia artificial, que estaba empezando a generar los guiones de sus próximas películas. El trono de la empresa se está quedando vacío, el liderazgo se está desdibujando. Su otro CEO, el cofundador y copropietario Red Hastings, decidió abandonar su cargo hace apenas unos días para pasar a un segundo plano, uniéndose así al club de los tecnócratas que abandonaron la comandancia de sus corporaciones tecnológicas para perseguir otro tipo de proyectos globalistas, pero esta vez disfrazados de filantrópicos. Bill Gates lo hizo con Microsoft, Larry Page con Google y Jeff Bezos con Amazon. La debacle de Netflix tiene muchos motivos, pero el principal es muy sencillo. El público está harto, absolutamente hastiado. Harto del grotesco bombardeo izquierdista que hay en cada una de sus series, en cada una de sus películas, de la forzada cultura woke, que arruina las tramas y que no le aporta ningún interés a sus historias, por el contrario, les quita cualquier sustancia. Cansados de que bajo este disfraz de inclusión y diversidad cultural persiste una perversa monotonía ideológica, el mercado se ha revelado contra una oferta que es más política que empresarial. Y si no me creen, recordemos un trabajo que en su día ya llegó a casi medio millón de espectadores. Uno de los mayores éxitos de mi canal. El documental más exhaustivo sobre la trama secreta de Netflix. Sobre una historia apasionante, donde los grandes poderes políticos y los grandes ingenieros sociales de esta era se asociaron con aventureros sin escrúpulos para lograr imponer esto que hoy ya identificamos como una religión única, una religión de Estado. Esta es la genealogía de un leviatán del entretenimiento. Es a su vez la biografía más cruda de sus fundadores, de sus influencias y de sus miserias, de las estrategias de su gestión, de los lazos de sangre que la unen con Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, y con su sobrino Edward Bernays, el creador de la propaganda. Los nexos con Hillary Clinton, con Barack Obama, los negocios de blanqueo de imagen de Gates, del Papa Francisco, de Meghan y Harry, y mucho, mucho más. Hablamos de un instrumento ideológico que pese a todos sus obstáculos y las desgracias que hoy se apoderan de él, no deja de ser el más poderoso de nuestro siglo. Así que sin más palabrerío, te invito a quedarte hasta el último minuto a sumergirte en este relato tan escabroso como genial, y a compartirlo en todas tus redes y grupos, para que llegue a más gente. Y por supuesto, al terminar, no te olvides de pasar por www.patreon.com barra Nicolás Moraz, o por la opción Unirte de YouTube, para contribuir económicamente para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. ¡Comenzamos! Suscríbete a nuestro canal clickeando en el botón rojo, y en la campanita de activar todas las notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. En agosto de 1997, en Scott Valley, California, Red Hastings y Mark Randolph, dos treintañeros con amplia experiencia en emprendimientos tecnológicos fallidos, fundaron Netflix. Nació como una empresa de venta y alquiler de DVDs a través de internet, percatándose con gran anticipación a los hechos del potencial del DVD, frente al tradicional VHS y la videocassetera. Al principio, Netflix estuvo a punto de ser adquirida por Amazon. En aquel momento, la mayor parte de sus ingresos provenía de la venta y no de los alquileres, y esto preocupaba a los fundadores porque no le veían futuro al sector. Otra vez, condenados a la ruina. Jeff Bezos les ofreció 14 millones encima de la mesa, y Randolph asegura haber sentido un deseo incontrolable por aceptar la oferta. Sin embargo, la cifra no convenció a Hastings, que era el mayor inversor del proyecto y por tanto, ¿quién más se estaba jugando en esta operación? Dentro de la empresa, el clima era cambiante. Randolph comenzó siendo el CEO, mientras que Hastings era el máximo accionista, con el 70% del paquete. Pero en 2002, el primero decidió dejar su puesto ejecutivo para buscar desafíos menos riesgosos y empantanados en la cómoda burocracia del ambientalismo subvencionado. Recién en 2007, Netflix encontró la receta maestra de su mercado y revolucionó la industria lanzándose al streaming y al video on demand. El 16 de enero de dicho año, la compañía emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba la inclusión, sin cargo alguno, de una nueva característica en su servicio. Por cada dólar que el suscriptor pagaba, iba a poder acceder al visionado de una hora de video de un catálogo que incluía mil películas y series de televisión. Red Hastings había dado en el clavo. El éxito de su plataforma no tardaría en llegar, atrayendo poderosos hombres que olieron a tiempo el sombrío potencial de este modelo de negocios para lavar cerebros y modelar el comportamiento humano. ¿Cuáles? Bueno, quédense pegados a la silla que esto recién empieza. Hasta aquí la historia oficial de Netflix. Ahora vamos a contarles el backstage, el detrás de escena de este drama político. Porque a la par que la compañía se volvió la industria cinematográfica más relevante de la última década, alianzas íntimas, coqueteos y traiciones acontecían detrás de los bastidores. Desde la realeza británica hasta los jerarcas del estado profundo norteamericano, todo tipo de personajes controvertidos de la elite global se sentaron a la mesa de la llamada Embajada de Netflix. Y para entender el porqué de estas influyentes amistades, hay que seguir la historia de los tres hombres más importantes de la empresa. El primero, Mark Randolph. Cuando Mark Randolph aceptó sumarse a Netflix en 1997, tenía para entonces 39 años de edad, proveniente de una familia de inmigrantes de los neoyorquinos que merece su propia película. Randolph desciende del creador del psicoanálisis Sigmund Freud, que fue el tío abuelo de su padre, Stephen Bernays Randolph, un ingeniero nuclear judío-austríaco que a su vez trabajó para los nazis bajo las órdenes del polémico científico Werner Von Braun. Cuando Von Braun salvó el cuello para fines de la Segunda Guerra, fichando por los enemigos de su antiguo jefe, es decir, consiguiendo empleo e inmunidad por parte del gobierno de Estados Unidos, Randolph, padre, lo acompañó. Pero poco después de obtener su ciudadanía americana, realizó su propio camino. Su hijo menor, nuestro hombre, Mark Stephen Randolph, creció como un devoto lector de sus dos ancestros más famosos. Por un lado Freud, ya lo dijimos, pero también su tío abuelo, Edward Bernays, a quien no solo llegó a conocer en vida, sino que en sus propias palabras admiró y amó más que a su propio padre. Bernays fue un destacado teórico de la propaganda y su obituario, tras fallecer a los 96 años, en 1995, poco antes de la fundación de Netflix, lo cifró como el padre de las relaciones públicas. Para contextualizar quién fue este tío tan inspirador para Randolph, quién fue Edward Bernays, tomemos en cuenta que ante todo fue un prodigio. Nacido en Viena, llegó a Estados Unidos con sus padres de pequeño, y a sus 15 años ya había terminado la secundaria. A los 20 se graduó de la Universidad de Cornell con el título de agrónomo, pero eligió ejercer el periodismo, y no cualquier periodismo, uno verdaderamente visionario, sin formación alguna en el campo médico, pero consciente de la hipocondría que formaba parte de la idiosincrasia norteamericana, Bernays fundó dos publicaciones especializadas, pero al mismo tiempo dirigidas a un público amplio, la Medical Review of Reviews, el review médico de todos los reviews, y la Dietetic and Hygienic Gazette. Bernays llegó a escribir que si el miedo primario de toda persona es la muerte, la salud es por tanto su bien más preciado, y entonces el negocio más rentable. Siendo así, la difusión de las supuestas formas de cuidar tu salud, será una fuente inagotable de ganancias. Bernays no solo se dedicó a convencer a millones de estadounidenses, de que estaban enfermos, a venderles fármacos innecesarios o dietas exóticas. Llegó a producir la obra de teatro, Las Averiadas, en Estados Unidos, con una serie de modificaciones, que publicitó como herramientas para la educación sexual y anticonceptiva de la gente común. Acto seguido, creó el Comité del Fondo Sociológico de Revisión Médica de Revisiones. Y para ambas iniciativas, obtuvo el apoyo político y financiero del presidente Franklin Delano Roosevelt y de su esposa Eleanor, y del filántropo más rico y poderoso de la época, John Rockefeller. Bernays se casó con Doris Fleischman, empresaria feminista que trabajó como agente de prensa de los dos presidentes y criminales de guerra, apellidados Roosevelt, Franklin, y antes su tío Theodore. También trabajó para el monopolista nacional de la energía eléctrica, Thomas Edison, y para el también presidente y militar, Dwight Eisenhower. Doris Fleischman, tía de Mark Randolph, el cofundador de Netflix, fundó y dirigió la Lucy Stone League, un movimiento feminista radical para la época que promovía que las esposas no adopten el apellido de sus maridos y se nieguen a cocinarles. Bernays y su esposa tuvieron dos hijas. Sin embargo, Edward no profesaba un particular cariño por su familia, aunque supo explotar las conexiones de su mujer. Notablemente más sano que ella, Bernays se quedó con su agencia publicitaria y amasó fortuna promoviendo el tabaquismo femenino. Sí, tal como lo oyen, Bernays diseñó la primera marca comercial, explícitamente feminista, de la historia. Los cigarrillos Antorchas de Libertad, que, vaya ironía, contenían el doble de nicotina que los que fumaban los varones. Todo esto con el fin de asegurarse el enganche rápido de las nuevas consumidoras. Más tarde, Bernays trabajaría en lo más alto de la United Fruit Company, el mega monopolio frutícola norteamericano que comandaban los jesuitas estadounidenses, y que a través de dictadores títeres y mercenarios brutales, armados hasta los dientes, se dedicó a esclavizar a millones de campesinos caribeños tras usurparle sus propiedades privadas con artificios y fraudes legales. Bernays tuvo un rol protagónico en el derrocamiento del gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz, a poco de ser electo democráticamente. Doblemente sobrino de Freud, puesto que sus padres eran primos, Bernays dijo que los padres y los hijos no se eligen. Pero los padres e hijos espirituales, sí. Él, que llegó a conocer a Freud en persona, mantuvo una asidua correspondencia con el célebre psicólogo vienés, y lo citó como inspiración para sus libros Cristalizando la opinión pública de 1923 y Propaganda de 1928. Ya jubilado, Bernays replicó esa relación con su sobrino favorito, nuestro protagonista, Mark Randolph. Por tanto, Mark creció recibiendo lecciones sobre manipulación de las masas del tío Edward, quien pagó por su carrera de geología en el selecto Hamilton College de Nueva York, que terminó a duras penas y con calificaciones mediocres. El joven Mark, en los años 80's, quiso seguir los pasos de su mentor y sacarle provecho a la naciente y prolífica industria del internet. Tras un breve periodo trabajando en la discográfica Cherry Lane Music, fue despedido por desviar fondos de la gerencia de ventas por correo postal a su propio proyecto no autorizado de ventas por correo electrónico. Con 32 años, en 1990, Mark Randolph había fundado y fundido, respectivamente, tres empresas dedicadas a la venta por email. Estaba tan endeudado que terminó viviendo en la habitación vacía que había pertenecido a una de las hijas del tío Bernays, quien había partido para estudiar a Cambridge. Como podemos atestiguar, la inteligencia no siempre es hereditaria. Rodeado de muñecas y maquillaje adolescente, Randolph pasaba sus tardes desarrollando tesis sobre cómo influir y retener clientes a través del correo electrónico. Aconsejado por su tío de 90 años, que, ya viudo, seguía sintiendo un poderoso interés por manejar a los seres humanos como si fueran marionetas. Tras la muerte de su tío y varias incursiones breves en Silicon Valley, Mark conoció por accidente a Red Hastings, entonces dueño de la poderosa Pure Software, y logró seducirlo por completo cuando le dijo que el verdadero tesoro del futuro serían los datos que puedes extraer de tus usuarios. Y la capacidad era de dominar sus mentes a partir de dicha información. Hasta el momento eran solo bocetos y faltaban varios años para que los algoritmos conquistaran la capacidad técnica para hacer este sueño perverso una realidad de cada día. No obstante, como dijo otro experto en revoluciones culturales, Mao Zedong, la marcha más larga comienza por el primer paso. Aquí llegamos al segundo hombre clave de Netflix, y sin duda mucho más importante que Randolph, Red Hastings, proveniente de una familia de la antigua burguesía de Nueva Inglaterra, Old Money, al mejor estilo de las novelas de Gorbidal, Wilmot Red Hastings Jr., nació en 1960 en un suburbio de Boston, Massachusetts. Era hijo del acaudalado abogado Wilmot Hastings Sr., que trabajó para el presidente republicano Richard Nixon, dirigiendo las finanzas del aparato completo del asistencialismo federal, los departamentos de salud, educación y bienestar. Hastings' padre solía decir en política es mejor regalar pescado que enseñar a pescar, y más todavía cuando el pez lo pesca otro y el rédito te lo llevas tú. Toda una declaración de principios. A pesar de su estatus económico, Wilmot Sr. siempre ejerció sobre su hijo una exigente disciplina, haciéndolo trabajar de vendedor de aspiradoras durante sus años de secundaria. Si volvía a casa por la noche sin haber vendido al menos un aparato, lo mandaba a dormir sin cenar. La presión paterna marcaría la personalidad de Hastings hasta volverlo, como veremos, un líder particularmente insensible y despiadado con sus subordinados. Eso sí, manteniendo siempre un discurso socialista de cara al público. Después de la universidad, Hastings trabajó durante más de un año en el Cuerpo de Paz de Estados Unidos, enseñando matemáticas en Suatzilandia, un pequeño estado de África del Sur. Allí, el futuro fundador de Netflix fue separado del cargo a pedido de los lugareños, que lo definieron como un supremacista blanco violento, más interesado en imponer sus costumbres que en ayudarlos a sumar o restar. Acto seguido, Hastings, según sus declaraciones, lleno de furia e impotencia porque no lo dejaron ayudar como él quería a esa comunidad, se alistó al Cuerpo de Marines del Ejército. Al finalizar su incursión militar en este Cuerpo de Elite, los Marines, asistió a la Universidad de Stanford, donde obtuvo un máster en informática y eligió tomar clases optativas de economía con el catedrático neomarxista Donald Harris, un profesor jamaiquino conocido por haber cofundado la organización Armada Panteras Negras en los años sesentas y acusado luego de haber vendido a sus compañeros al FBI. Donald Harris, cómo olvidarlo, también conocido por ser el padre de Kamala Harris, pero tiempo al tiempo. En el año 91, Hastings, a quien no se le puede negar cierta destreza con los negocios, creó una empresa de depuración de software, que fue adquirida a mediados de la década por 750 millones de dólares. Hastings asegura hasta el día de hoy que no habría logrado esa suma sin la ayuda de su número 2, Mark Randolph, que desde su rol como vicepresidente de marketing corporativo, aportó un minucioso estudio para manipular la personalidad de sus compradores. En 1996, y como ya vimos, la dupla Hastings-Randolph comenzó a pergeniar la idea de Netflix, que se inauguraría al año siguiente. Hay que decirlo, pese a su severidad en el trato, pues es unánimemente descrito como un jefe tiránico, Hastings es un hombre fácilmente impresionable que se deja llevar por las corazonadas. En 1999 y tras tres años de mucho esfuerzo para escasos resultados, un modesto gerente de su cursal de Blockbuster, la cadena de alquiler de videocassettes, logró impresionarlo muchísimo. Hastings se topó por primera vez con Ted Sarandos. Sarandos, a pesar de trabajar en una distribuidora menor, demostraba un extraordinario manejo de las relaciones interpersonales, y esto le había granjeado muchos contactos en la industria cinematográfica. En contraste con ese perfil de intelectual sin intelecto que encarnaba Mark Randolph, Ted Sarandos tenía un verdadero carisma práctico. Amaba fervorosamente el cine y demostró que solo necesitaba tres llamadas para conseguir el teléfono personal de Al Pacino, Dustin Hoffman o Madonna. Su punto fuerte era el dominio de los club de fans, que por entonces solían unir a miles de espectadores de todo el mundo detrás de sus celebridades favoritas. Tentándolo con un buen sueldo y la posibilidad inmediata de ascenso, Sarandos aceptó pasarse a la competencia, abandonando la nave de blockbusters todavía pujante y uniéndose a la errante canoa de Netflix, donde pasaría a ser de la noche a la mañana codirector ejecutivo y poco más tarde el flamante director de contenidos. Mark Randolph, que ya se desempeñaba como el primer CEO de la marca, se tomó como una terrible ofensa que Hastings le designara de prepo un número dos, que le ponga un número dos sin preguntarle, y las fricciones entre Randolph y Sarandos tardarían poco en determinar la salida del primero de este proyecto. El único gran aporte de Randolph antes de su renuncia en 2002 fue el diseño minucioso de la interfaz de usuario para el catálogo de películas que ofrecían en alquiler, una interfaz unida a un software de investigación de mercado programado para perfeccionar de manera inmediata la experiencia del usuario. Luego existe toda una leyenda corporativa sobre los supuestos cuadernos que Sarandos le robó a Mark Randolph, manuscritos privados donde Randolph esbozaba cómo ciertas series y películas podían incentivar la reducción poblacional y de esta forma conseguir un gran financiamiento por parte de organismos internacionales interesados en esta misión. Docenas de ex empleados de Netflix algunos de los cuales han hablado personalmente conmigo hablan incluso de una carta sin respuesta en la cual Randolph propuso al vicepresidente de Clinton Algor crear una productora de documentales ecologistas pero por lo que pudo investigar Netflix todavía no pasaba de ser un simple negocio de venta y alquiler de películas físicas y Sarandos estaba consciente de que faltaban muchos peldaños por escalar antes de dar el gran salto. Entre la megalomanía de Mark y el pragmatismo de Ted Hastings escogió lo segundo y no se equivocó esta adquisición sería decisiva para torcer su destino y así arribamos a la tercera persona clave de Netflix el artífice de su crecimiento exponencial Ted Sarandos y a través suyo a los lazos íntimos que unieron a Netflix con la política estadounidense y global en los últimos tiempos Ted Sarandos nació en Phoenix Arizona en 1964 en el seno de una familia trabajadora hijo de un electricista local y una ama de casa Sarandos describió su vecindario de la infancia como una gran letrina donde se agolpaban la clase media baja y los marginales tenía muchos hermanos y urgido por escapar de su casa lo antes posible dejó la escuela para ganar dinero como empleado en una tienda de West Coast Video la primera cadena de videoclubs del oeste norteamericano allí descubrió su amor por el cine que equiparó a la pasión del niño Totó que retrata la magnífica película Chinema Paradiso pero Sarandos no era un huérfano de la Italia de posguerra sino un joven listo de una opulenta América de los años ochentas y su necesidad de encajar en ambientes distintos al de sus raíces lo llevó a desarrollar un carácter camaleónico que seducía rápidamente a quien tuviera enfrente siendo todavía adolescente llegó a gerente de la tienda mandando sobre ocho empleados que lo doblaban en edad y que por supuesto no se lo tomaron a bien en aquella época Sarandos conoció y entrevistó al actor Ed Asner que estaba en Phoenix para una reunión del Screen Actors Guild local Asner entonces en plena época de Lou Grant éxito televisivo presentó a Sarandos a otras personas de la industria del entretenimiento para que le concedieran más entrevistas Sarandos comenzó a editar un magazine de escasa circulación pero alto impacto para la farándula la hoja de TED que se distribuían los clubs de fans de las distintas estrellas y donde lograba que famosos de la talla de Barbera Strasen Cher Clint Eastwood o Harrison Ford le cuenten anécdotas desconocidas por el gran público en una época donde no existía internet entonces se consolidaba como el único sitio para encontrarlas Sarandos lo llamaba por teléfono pero incluía en esta publicación impresa que lanzaba con una frecuencia espaciada en el tiempo no era una publicación regular incluía fotografías cuidadosamente seleccionadas de estas personas poco conocidas para el público en general junto a sugestivas descripciones imaginarias de sus mansiones con lo cual hacía pensar a los lectores que se trataba de una conversación exclusiva entre amigos íntimos en 1990 Sarandos con apenas 25 años de edad se convirtió en gerente regional de West Coast Video en Arizona pero sus dotes de relaciones públicas no se tradujeron al menos hasta el momento en habilidad administrativa y al año siguiente en el 91 los ingresos totales habían descendido a la mitad en el 92 declararon la bancarrota y Ted salvó su empleo persuadiendo al propietario Elliot Stone de estafar a los acreedores y crear una nueva firma West Coast Entertainment Corporation vaciando los locales de varios bienes que debían haber sido embargados y mudándolos a las nuevas instalaciones en Canadá durante casi una década Sarandos mantuvo engañado a su jefe con distintos artificios que según él salvarían al proyecto de la ruina promociones por parte de celebridades que nunca se concretaban maniobras jurídicas que se postergaban eternamente sin dar resultados y otro tipo de argucias que le permitieron conservar por mucho tiempo un salario de seis cifras sin cumplir con ningún objetivo concreto mientras tanto las facturas se iban acumulando y los problemas también y un día el señor Stone descubrió que su administrador de facto que supuestamente vivía viajando de aquí para allá para ocuparse de los asuntos candentes de la West Coast en realidad estaba trabajando cómodamente en una sucursal de la competencia Blockbuster colérico Stone despidió a Sarandos e intentó interponerle una demanda por daño convencido de que no solo lo había defraudado sino que estuvo boicoteando a la West Coast deliberadamente un doble agente corporativo pero para entonces hasta sus abogados litigantes llevaban meses sin cobrar sus honorarios en tanto que Sarandos se encargó de hacerle saber que estaría representado por Howard Grimberg un mítico abogado criminal nunca mejor dicho abogado criminal neoyorquino capaz de hacer cualquier cosa para salvar a sus clientes Greenberg de hecho evitó la cárcel a poderosos narcotraficantes proxenetas e incluso homicidas famosos su excentricidad y carencia de escrúpulos le valieron la definición de el verdadero Saul Gottman por parte de la revista Vice y el mismo Grimberg se ufanó de haber inspirado con su biografía al personaje de Breaking Bad en fin Sarandos ganó la pulseada antes de comenzar y el viejo emprendedor tuvo que morder el polvo de la derrota tiempo después su imperio se extinguiría por tiempo completo y arrastrando en su caída el resto del patrimonio de Elliot Stone que se vio forzado a vender la compañía de caramelos sin azúcar Sorby e hipotecar su empresa de insumos médicos Stone declararía a la prensa que confiar en Sarandos fue la peor decisión de su carrera y literalmente que se merecía su fracaso por imbécil pese a las malas referencias como les dije en los albores del siglo XXI Sarandos desembarcaría en Netflix donde rápidamente pasó a retiro a Mark Randolph con la misma impunidad que supo purgar antes a sus antiguos superiores de la West Coast pero esta vez Sarandos estaba resuelto aprovechar esta nueva oportunidad y tomó todos los bocetos de Randolph convirtiéndolos en hechos concretos rápidamente se centró en el crecimiento de los suscriptores más que en los índices de audiencia y dirigió la mayor partida del presupuesto para los algoritmos de la página web de Netflix supervisando estrictamente que se perfeccionen para poder predecir el interés de los espectadores en varios productos quiero vender coquina audiovisual personalizada le gritó a sus desarrolladores informáticos a partir de entonces Netflix ya no solo vendería DVDs por correo postal también lo haría directamente por correo electrónico pero siempre obligando a los usuarios a definir cuánto les gustó cada cosa y en poco tiempo terminó por imponerse a blockbuster y liquidar al resto del mercado hay que decirlo por medios legítimos la innovación sin embargo si bien Netflix comenzaba a reportar beneficios para el año 2007 Red Hastings incrementó drásticamente la presión sobre su reluciente CEO llamó a Sarandos a una reunión privada pero fiel a su estilo dejó la puerta abierta para que la secretaria escuche se esparza el rumor y garantizar así la humillación perfecta según el relato reconstruido por nuestras fuentes Hastings le dijo Ted te has pasado cinco años haciendo la tabla me has hecho el asmerreír de mis amigos de Silicon Valley para charlatanes me quedo con Mark que por lo menos tiene alcurnia si no consigue sacarnos del pozo lo llamaré a él para que personalmente te dé una patada en el trasero ya se los advertí señores Hastings es un tipo severo la situación de Netflix era indiscutiblemente mejor que antes pero lo cierto es que habían aparecido nuevos competidores mucho más numerosos dispersos y eficientes que las extintas cadenas de videoclubs y me refiero a la amplísima lista de páginas para ver y descargar gratis series y películas a lo largo y ancho del mundo me refiero a las épocas doradas del internet libre el caso es que llegada a esta instancia Sarandos acudió a la vieja y confiable herramienta para aniquilar a tus adversarios utilizando la violencia pero sin mancharte tus manos de sangre la política corrí el año 2007 y Ted tomó una decisión radical tras una larga jornada recluido en su despacho de la sede de Netflix un edificio estilo colonial español en la pequeña ciudad californiana de los gatos según cuenta un testigo presencial Sarandos deprimido tenía desplegada media docena de carpetas sobre su escritorio incluyendo los últimos manuscritos vejados a su predecesor Mark Randolph el sobrino díscolo de Freud y Bernays tras varias tazas de café pasó a servirse una medida de whisky y con la televisión encendida como ruido de fondo rendido llamó a sus asistentes para comunicarles su renuncia cuando los tuvo reunidos frente a él encendió un cigarrillo y con tono melodramático les confesó que estaba harto del despotismo de Hastings que no podía cumplir con su función mejor de lo que ya lo hacía y que por dicha razón abandonaría el puesto de manera inmediata visiblemente frustrado giró su silla para darles la espalda e hizo un ademán con la mano para indicarles que se larguen pero al hacerlo se le cayó el cigarrillo demonios gritó y al agacharse para levantarlo notó que se le había caído una hoja el borrador de aquella carta de Randolph a Algor en aquel instante un analista del noticiero nocturno escupía su vaticinio para las elecciones del año próximo ganarían los demócratas Sarandos tuvo una epifanía una auténtica revelación mientras sus asistentes confusos dudaban si irse o quedarse Ted abrió la web de una aerolínea en su computadora y tras dos o tres minutos tecleando los miró fijamente y les espetó olvídense de todo lo que dije Glenn toma mi cargo Daryl cancela todas mis citas y cúbreme hasta nuevo aviso y ustedes dos vayan a sus casas y preparen sus maletas viajamos a Washington esta misma noche Sarandos llegó a la capital estadounidense resuelto a sellar una alianza política pero sin saber aún con quién sin duda todo habría sido más sencillo si recurría a su jefe dado que Hastings procedía de un pujante clan político y tendría mucho más fácil que él conseguirle cualquier reunión que deseara no obstante Sarandos decidió no comentar absolutamente nada a su superior que había herido su orgullo estaba resuelto a demostrarle que él solo podía cargarse a la espalda la compañía y granjearse el éxito cueste lo que cueste y le costó ni más ni menos que su matrimonio pero tiempo al tiempo para aquel entonces y pese a contar con 43 años de edad y ocupar un sillón de alta gerencia Ted Sarandos pertenecía a ese nutrido grupo de ciudadanos americanos que apenas podía pronunciar el nombre del presidente George Bush e ignorando a casi cualquier otro miembro de la clase gobernante no podía discernir hasta ese entonces ningún asunto candente del poder era un hombre que vivía a espaldas de la política los primeros días en el modesto Hotel Generator de la avenida Connecticut transcurrieron de reunión en reunión con distintos lobistas low cost que le ofrecían contactos en el Capitolio que eventualmente podrían ayudarlo en un futuro incierto a colocar a algún representante en la comisión legislativa del cine pero a Ted todo esto le sabía a palabrería barata querían timar al rey de los timadores llegó el instante en el cual se paró enfadado en mitad de una junta con un cabildero de apellido Grimes y lanzándole su servilleta al pecho le gritó vete a timar a otro con tus cuentos y por cierto pagas tú la cuenta acto seguido se retiró del restaurante del hotel arriando del brazo a uno de sus jóvenes secretarios desde California lo llamaban con cada vez más frecuencia y comenzaron a llegarle mails de Hastings con la amenaza de que si no le remitía noticias de inmediato se diera por despedido entonces Sarandos resolvió acudir a su propia agenda los actores famosos y tras varias llamadas logró dialogar unos minutos con dos personajes que le dieron el mismo consejo Leonardo DiCaprio y Ben Stiller ambos le confirmaron que en la carrera por la candidatura demócrata de 2008 ellos apostaban por Hillary Clinton la antigua primera dama no había dudas de que contaba con los recursos y la fiereza de carácter necesarios para vencer en la interna y convertirse en la próxima presidente de Estados Unidos I know they say there are no bad ideas in brainstorming but that's a horrible idea is it please don't say anything like that again is it horrible or is it the best I'm gonna be honest with you in all my years of public service I have never and I mean never heard so many amazing ideas in one sentence thank you sir thank you that's what we think too now I do not want any of you to leave that office until you have all those great initiatives fully mapped out and worked out do you understand me there's a lock on the door we're not going anywhere well listen I gotta run give this speech but I'll check back with you a couple hours see how y'all doing I'm so proud of you guys you're my little celebrity army thank you Mr. President God bless you Kevin what did I tell you about making crank calls in my office not to do it not to do it without me you hungry the Clinton foundation fighting global issues the Clinton foundation is the best one in the world yeah de inmediato Sarandos comenzó a llamar insistentemente a las oficinas de los Clinton en Washington un edificio que más tarde cederían a su segunda marca el Center for American Progress para luego mudarse a Nueva York pero esta es otra historia tras mucho intentarlo y luego de nombrar la larga lista de famosos que conocía más otros tantos que no conocía pero juraba que sí Ted consiguió una cita de 15 minutos con el histórico secretario de la pareja John Podesta un hombre conocido por dominar las artes del chantaje el encubrimiento y las extorsiones no en vano forjado como abogado de un sindicato de la mafia italo-americana de Chicago previo a transformarse en la viva sombra de Billy Hillary y el custodio de los muchos muertos que hay tras su ropero Sarandos ansioso vaciló en llamar a Hastings para pedirle autorización pero finalmente no lo hizo y se decidió a ofertarle como si fuera la gran cosa el fondo de emergencia de Netflix completo unos 8 millones de dólares a cambio de una promesa de ley que restrinja severamente a las webs de streaming las webs de películas que les hacían competencia cuando el sombrío podesta lo tuvo en frente y escuchó la cifra no quiso disimular su desdén soltó una carcajada se le rió en la cara a Ted Sarandos y le restregó que ese número no alcanzaba ni para empezar a hablar y que en la silla donde Sarandos estaba sentado habían pasado hace poco magnates de la industria como Harvey Weinstein otro Ted Ted Turner o los mismísimos Warner y que él ni siquiera había escuchado hablar nunca de Netflix que le sonaba el nombre de algún producto de limpieza cabizbajo y nuevamente humillado Sarandos salió de la oficina de Podesta para reencontrarse con sus asistentes y ahogar sus penas en el bar más cercano ellos le reportaron la lista de avances o mejor dicho de no avances en los contactos con los operadores del resto de los precandidatos de las primarias demócratas Chris Dodd ninguna chance Mike Gravel se irá del partido el viejo Richardson es un alfil de los Clinton no juega en serio solo nos queda el galgo de Edward Kennedy el hawaiano ¿quién? retrucó Sarandos un afroamericano senador de Illinois Barack Barack Hussein Obama olvídalo Hastings odia a los negros me cortaría las penas pero oye Ted replicó uno de los jóvenes su recaudadora dijo que es cliente de Netflix al menos conoce nuestra existencia algo es algo prueba con ella ¿qué pierdes con intentarlo? y señores señoras les estamos hablando de Nicole Avant cuando Sarandos escuchó el nombre sus ojos brillaron y su alma volvió al cuerpo llámala de inmediato Nicole Avant y Sarandos habían compartido al menos media docena de eventos de clubes de fans en su juventud californiana Nicole Avant es la hija mayor de Clarence Avant conocido como el padrino Nath presidente de la mítica discográfica Motown que lanzó estrellas como The Jackson's Five Diana Ross and The Supremes y Stevie Wonder y su madre Jacqueline Tavant fue una de las primeras mujeres que se movieron en la alta sociedad hollywoodense Nicole creció acostumbrada a ver pasar por el salón de su casa al presidente Jimmy Carter al gobernador Gray Davis al alcalde de Los Ángeles Tim Bradley o al de San Francisco Willie Brown al igual que Podesta abogado de la mafia pero a diferencia de este último sin bajo perfil Willie Brown era un personaje un caudillo chavista en los Estados Unidos el sugar daddy e iniciador en la política del estado del actual vicepresidente ni más ni menos Kamala Harris su noviecita era 30 años menor Brown era un hombre que se movía en Ferraris y Lamborghinis vestía Armani le puso su propio nombre a un puente y tenía tal impunidad que se interpretó a él mismo como Willie Brown el político corrupto en la película El Padrino 3 no es broma pero bueno tras varios años coqueteando con los caciques políticos de la costa oeste y representando artistas Nicole dio el salto definitivo a las instituciones como vicepresidente de finanzas de la campaña de Obama en California donde consiguió recaudar millones a partir de sus conexiones en círculos artísticos de negocios y de filantropía le fue también que la enviaron a Washington con la consigna de recibir todo el dinero posible de aportantes de todo el país a cambio de todas las promesas que sean necesarias cumplibles o no y Nicole procedió en consecuencia a la hora de encontrarse Sarandos y Avant Ted y Nicole recordaron sus buenos viejos tiempos persiguiendo actores famosos por un autógrafo brindaron con champagne francés y antes de hablar de negocios ya estaban juntos en la cama si como lo oyen sellaron el contrato entre las sábanas porque la química de estos dos personajes daba para mucho Nicole designó a Sarandos como emisario oficial de la campaña de Obama en la costa oeste y a las pocas horas este último regresó triunfal a la sede de Netflix pero tras aterrizar pasó por su casa a comunicarle a su primera esposa la fiel Michelle que lo había acompañado durante 15 años de aventuras y de falcos que había llegado la hora de terminar la relación sus dos hijos Sara y Tony no volverían a verlo durante los próximos años ya en la oficina de los gatos Sarandos tuvo que empujar a los guardias de seguridad para que lo dejen entrar Hastings fiel a su estilo lo recibió en el palier insultándolo a viva voz y le gritó tú ya no eres parte de este barco rata mentirosa fuera pero Ted lleno de ánimo pasó a detallarle el futuro de Netflix en tres simples pasos primero el dinero que invertimos lo recuperaremos quieran o no puesto que ahora yo manejo la caja no oficial de Obama en el estado segundo si gana la elección tendremos no una todas las leyes que queramos porque tercero nuestra firma cambiará definitivamente este es el cambio que esperabas Obama necesita transformar la cultura estadounidense tiene planes ambiciosos que sin un gran trabajo de persuasión masiva se irán al diablo los Clinton tienen en su manga a los titanes de Hollywood pero él nos tiene a nosotros Red cállate por una vez en tu vida y escúchame seremos billonarios y no se equivocó a comienzos del 2008 y sin explicación racional por lo menos a partir de sus balances contables Netflix comenzó a contratar a más y más programadores lanzó formalmente su plataforma internacional de streaming y abrió oficinas a lo largo de América Latina y el Caribe donde qué casualidad en esas mismas oficinas comenzaron a operar también los centros de campaña de Obama en dichos países del mismo modo que los Clinton a través de Podesta recaudaban fondos en todo el mundo en España en México en Colombia en Argentina con los personajes más retorcidos imaginables Obama comenzó a recaudar sus propios fondos de políticos y personajes ampones del exterior a partir de las oficinas de Netflix podemos ver cómo ya se estrecha una relación íntima más allá del trato íntimo de Avant y Sarandos y miren lo que son las cosas Ted también pagó su divorcio express con dinero mágico dinero salido de la nada pagó todo lo que le pedía a su ex mujer pero eso no se tradujo en menos patrimonio y lógicamente el IRS el fisco de Estados Unidos le inició una auditoría pero bueno poco tardaría la auditoría en desaparecer en la noche de los tiempos al ritmo que Obama se probó su traje azul de presidente Sarandos y Avant se comprometieron semanas antes de la interna demócrata la batalla final entre Hillary y Barack un rival impensado repasar la lista de quienes asistieron a la fiesta de compromiso permite dar cuenta de que este dúo dinámico hizo bien las tareas Scarlett Johansson Lady Gaga Jessica Alba John Legend Kate Walsh Alec Baldwin Tom Hanks Chris Rock Robert De Niro y Edward Norton muchos de estos personajes habían sido literalmente contratados por la fundación Clinton tiempo atrás pero la jugada magistral de esta pareja de oportunistas Sarandos y Avant consistió en plantearles un nuevo modelo de negocios que les permitiría convertirse en coproductores en productores ejecutivos del nuevo imperio progre que estaba a punto de nacer pasarse al otro lado del mostrador repartirse trocitos del pastel la campaña de marketing intensivo a través de celebridades tomó por sorpresa a los Clinton y así les desangraron uno de sus mercados cautivos en el puñado de unos meses Obama multiplicó su apoyo entre los jóvenes y los fanáticos del cine siendo este último el factor decisivo para dar la gran sorpresa de la contienda final el 3 de junio del año 2008 por una magra diferencia de 200 delegados Obama le ganó a Hillary y pasó a venderse como el inesperado representante del pueblo y del sueño americano contra la vieja política aunque claro está esto duraría poco ni remotamente Obama Sarandos y Avant estuvieron ni cerca de quedarse con el control del partido pese al desenlace inesperado y aquel agrio capítulo para los Clinton la pareja mantuvo y conserva hasta el día de hoy el dominio absoluto del aparato demócrata y además reinan entre las cloacas de la inteligencia del gobierno federal el famoso Deep State el estado profundo por esa razón Hillary sería una secretaria de estado de Obama con mucho más peso que el mismo presidente en lo referente a política exterior y así se dedicó a invadir sanguinariamente Libia Siria y cuanto país el Inter ponga en el camino por más que su jefe quede en ridículo por acabar de recibir un novelal a paz tras vertir vacuas mentiras pacifistas pero el caso señores es que Netflix pasó a ser un jugador más en la mesa de la elite occidental y el propio Podesta en un hecho sin precedentes se disculpó con Sarandos y Hastings por haberlo subestimado para noviembre de aquel 2008 Sarandos y Avant acompañaron a Obama en la noche electoral celebrando su victoria frente al republicano McCain que le concedería las llaves de la Casa Blanca Nicole fue designada ni más ni menos que embajadora de Estados Unidos en las Bahamas custodiando el mayor paraíso fiscal del planeta la caja fuerte de los más inconfesables secretos de la mafia política en cuanto a Sarandos se eriguió como la figura más influyente de Hollywood y acto seguido presentó la nueva arma la maquinaria de propaganda más sofisticada del siglo XXI la realización de los sueños húmedos de ingeniería social de Bernays y de Randolph pero dirigida por él la productora de contenidos de Netflix de la cual fue inmediatamente investido por Hastings como director vitalicio lo cual tiene un enorme significado viniendo de un hombre Hastings acostumbrado a las purgas y a los despidos masivos Sarandos vendió el alma de Netflix a los Obama y a cambio se ganó su lugar definitivo en esta corporación ocupando su doble rol de CEO director de contenidos Sarandos inauguraría por ejemplo House of Cards que es ni más ni menos que una venganza contra los Clinton la famosa serie protagonizada por Spacey ilustra a la pareja Underhood dos políticos inescrupulosos a la imagen y semejanza de Billy Hillary pero en un acto de cinismo característico los propios Clinton invitaron a Spacey a reunirse con ellos y poco tardarían en pactar las paces con Sarandos y servirse de este maravilloso invento para sus propios intereses pero bueno de esta productora vendrían creaciones millonarias como Orange Is The New Black The Crown o Stranger Things y millón tras millón el sueldo oficial de Sarandos llegó hasta los 90 millones de dólares por año convirtiéndolo en el mejor pagado de la industria audiovisual del mundo pero tiempo al tiempo corría el año 2009 y todavía faltaban cuatro para que la dirección de contenidos de Netflix tome su forma definitiva una verdadera policía del pensamiento recordemos que el primer mandato de Barack Obama no se concentró en la ingeniería social intensiva sino en el rescate de los bancos fraudulentos y en capitanear el colapso de la burbuja financiera que estalló en 2008 haciendo lo único que todos los políticos norteamericanos saben hacer bien guerra guerra y guerra en aquel contexto urgía entretener a las masas distraerlas con contenidos que se adecuaran a sus gustos corrientes mientras se preparaba poquito a poco el plan de adoctrinamiento más agresivo para la próxima etapa de hecho este estadio intermedio de la política norteamericana comprendido entre 2009 y 2012 fue sumamente útil para la consolidación del imperio Netflix en sus últimos tiempos como vendedora de películas la compañía presumía de contar con 100.000 títulos y 10 millones de compradores de costa a costa de los Estados Unidos el IRC no admitió el último plan de pagos de las deudas tributarias de Blockbuster y la cadena decretó su cierre definitivo en el 2010 y así Netflix seguiría recibiendo otras ayudas decisivas de la Casa Blanca asusando y abusando del copyright el FBI comenzó la purga masiva de portales de streaming de todo el mundo a través de una aceitada coordinación con Alphabet la compañía matriz de Google que por pedido explícito del presidente Obama rompió con su tradición de no intervenir en las webs indexadas en su buscador y comenzó a colaborar activamente con el gobierno en paralelo Google y el resto de las Big Tech como Apple Facebook y Microsoft maximizaban sus ganancias y privilegios sociales a través del programa secreto de robo masivo de información de sus usuarios en favor de la Agencia Nacional de Inteligencia el famoso proyecto Prisma de la NSA que reveló más tarde Edward Snowden razón por la cual estas empresas de Silicon Valley no tenían mucho por objetar ante la orden política de ayudar a Netflix a aniquilar a sus competidores esta arremetida política no solo supuso avasallar la libertad de expresión en todo el mundo también los derechos de libertad individual y la propiedad privada bien habida un caso emblemático es el del exitoso emprendedor libertario alemán kim.com que no solo vio extinguida por vías ilegales e ilegítimas su exitosa compañía mega upload sino que llegó a ser perseguido por todo el globo terráqueo encarcelado torturado y amenazado de muerte por los matones uniformados de Obama y sus amigos en una pesadilla que continúa hasta hoy pobre.com Obama le había prometido a esos mismos jóvenes que lo votaron por primera vez que nunca apoyaría una ley contra la piratería informática y no solo los traicionó abatiendo uno a uno a los servidores antipáticos para sus socios de Netflix sino que terminó consagrando esta locura totalitaria con el famoso proyecto bipartidista de la ley 3261 la ley SOPA Stop Online Piracy Act redactada por un ejército de abogados especialistas en propiedad intelectual entre ellos el buffet de Red Hastings y el peculiar Howard Greenberg el Saul Goodman de la vida real siempre leal a su cliente favorito Ted Sarandos esta ley fascista era tan agresiva que generó la oposición popular más virulenta del siglo 21 se manifestaron más personas contra la ley SOPA de bloqueo masivo de portales que infringieron el copyright que las que marcharon en el movimiento Ocupi Wall Street contra el rescate a los bancos miles de personas protestaron contra la SOPA y sitios tan famosos como Wikipedia realizaron apagones masivos en signo de protesta alertando que su existencia se vería severamente amenazada por dicha legislación se acercaban con los tiempos electorales y ansioso por revalidar su cargo Obama la cajoneó hipócritamente en febrero de 2012 para luego reformularla algo matizada tres años más tarde en 2015 durante su último periodo de gobierno cuando ya no le quedaban cuentas por rendir a sus votantes pero el caso es que Netflix obtuvo el terreno despejado para la reconversión final e incluso contrató programadores informáticos empleados por el gobierno de Obama los mismos que por ejemplo configuraban los drones para niños sirios e iraquíes y estos señores a sueldo de los contribuyentes norteamericanos pasaron a trabajar en mejorar la aptitud de las funciones de recomendación de contenido de Netflix para hacerlo más adictivo aquel viejo pedido quiero que esto sea como la China dado que esta doble contratación entre funcionarios gubernamentales y una corporación privada era ilegal Hastings disfrazó sus recompensas como un concurso independiente para programadores y en 2009 les entregó un millón de dólares al equipo de hackers militares disfrazado bajo la consigna Delcors Pragmatic Chaios caos pragmático qué lindo nombre para 2010 arribó a Netflix un inversor ángel enviado directamente por Hillary para financiar el aparato de propaganda progre que se desplegaría pronto un tal George Soros Soros fue un accionista clave que trajo una fuerte capitalización y amplió drásticamente el abanico de socios y clientes potenciales de Hastings y Sarandos en el resto del planeta gracias a Soros en 2011 Netflix se internacionalizó alcanzando el récord de 25 millones de usuarios y haciéndose con un jugoso contrato para dotar de documentales a la Secretaría de Educación norteamericana ya desde entonces Sarandos excluyó de la lista de países donde Netflix operaba a los que Hillary Clinton le dictó en persona según el mismo admitió sin ruborizarse en una entrevista concedida al sitio Wired Siria Libia Irak que estaban masacrando las tropas estadounidenses en aquel instante y China Corea del Norte e Irán así que esto de quitarle Netflix a los rusos como una suerte de inexplicable castigo a Putin no es una novedad del 2022 lo vienen haciendo hace más de una década luego de aquella experiencia de bloqueos selectivos los ingenieros de Netflix crearon la interfaz infantil y nuevamente gracias a presiones del gobierno varios fabricantes de televisores aceptaron tras mucho protestar la incorporación del famoso botón rojo por el cual Netflix no les pagó nada los dueños de las cadenas de TV y de los medios tradicionales como Rupert Murdoch elevaron el tono por esta corrupta alianza entre Obama y Netflix para desplazarlos y Murdoch publicó en Fox por ejemplo que las donaciones personales de Hastings a las campañas de 2008 2010 y 2012 fueron de 88 mil dólares cada una el tope legal claro bueno todo esto en los papeles pero se presumía un importe de 100 veces más sí señores lo que escucharon 100 veces más dinero en torno a los 10 millones de dólares repartidos a través de diversos testaferros de hecho Hastings y Sarandos fueron pioneros en violar los topes de financiación de campaña a través del chantaje a sus propios empleados forzándolos de manera directa o indirecta a donar parte de sus salarios al candidato que ellos indiquen esta práctica fue rápidamente imitada por otras grandes corporaciones pero Netflix es extremadamente patente el sesgo de los apoyos fíjense este cuadro revelador si bien la gran mayoría de los funcionarios de Oracle Intel Shulet Packard Uber Amazon Microsoft PayPal eBay Tesla Facebook Salesforce Alphabet Google Apple Airbnb y Twitter financian a los candidatos demócratas por sobre los republicanos Netflix encabeza la lista con el 99.6% de sus aportantes es sabido que si te atreves a apoyar a una causa conservadora o a una causa libertaria o de cualquier otra tendencia política que no sea la izquierda elitista tendrás garantizado un telegrama de despido esta connivencia espuria entre Netflix y los demócratas trascendió por mucho la era Obama Hastings y su esposa Patty Kilgin trabajaron como bandlers de la campaña para recoger donaciones para Hillary Clinton en 2016 recaudando millones de dólares en California los Clinton no tropiezan dos veces con la misma piedra les quedó bastante claro que les convenía tener a Hastings y Sarandos en su bolsillo ya en 2020 las donaciones se multiplicaron en forma exponencial Hastings Sarandos y Kilgin repartieron más de seis millones de dólares en apoyo de candidatos y comités federales demócratas incluyendo 1.4 millones directamente para el candidato presidencial Joe Biden la pareja de Hastings y Kilgin también donó dos millones para apoyar al candidato a fiscal de distrito en Los Ángeles George Gascon siendo solo superados por su socio quien ya ocupaba su propia silla en el directorio de Netflix el tío Georgie el episodio de Gascon es un capítulo increíble en esta trama realidad que supera la ficción no me creen veámoslo George Gascon fue elegido personalmente por Soros para liderar un proyecto de fiscales progresistas que encaren una reforma de la justicia penal para aliviar o exonerar a los delincuentes de las penas ¿cuál ha sido el resultado en estos dos años? bueno Gascon y sus compinches generaron una ola de criminalidad que abruma a todas las ciudades gobernadas por demócratas lo que a su vez es un giro coperniciano frente a la ley de los tres strikes que inauguró Clinton en los años noventas una ley redactada por el entonces senador Biden que multiplicó el encarcelamiento masivo de inocentes llevando a Estados Unidos a ocupar la vergonzosa cima del ranking de personas presas de la historia universal triplicando a los presos de la actual China comunista en números brutos 10 veces más respetando las proporciones y superando también a la población encarcelada de la Unión Soviética Estalinista y de la Alemania de Hitler todo esto como parte de una hábil maniobra política para robarle votantes a la derecha en vistas a la reelección de Clinton a su vez todo esto congració al entonces senador Biden y a los Clinton con la poderosa industria de los constructores de cárceles lobistas fundamentales del aparato judicial norteamericano en resumen los demócratas rompieron piernas para entregar muletas en los 90 Biden y Clinton generaron un drama social devastador con su ley totalitaria y en los 2000 Soros y Hastings prometieron remediarlo con una camada de fiscales progres que en lugar de abogar o de compensar a esos pobres diablos que están entre rejas o incluso condenados a muerte sin ninguna razón se centran ahora en mantener libres a los verdaderos criminales la tormenta perfecta mientras puedes ir preso por vender un porrito de marihuana o beber agua de la lluvia o utilizar pirotecnia en navidad gascón el hombre de soros y netflix ha absuelto personalmente a 332 homicidas probados y alivió la situación de 12 grupos de vándalos armados que se identifican con el movimiento antifa la fuerza de choque callejera de nuestros entrañables protagonistas falta el broche de oro gascón ha logrado suministrarle netflix a los reclusos de los ángeles si como lo oyen un nuevo mercado para sus mecenas los presos no obstante permítanme lanzar una hipótesis personal quizás cerrada sobre por qué la delincuencia le reditúa a netflix y esto es así de fácil si la gente común decente usted que me está mirando tiene miedo de salir a la calle porque la calle está tomada por criminales comunes amparados a su vez por criminales de saco y corbata deberá pasar muchas más horas dentro de sus casas donde uno de los entretenimientos más habituales es netflix ¿qué opinan? ¿muy descabellado mi planteo? pueden dejarlo en sus comentarios y no se olviden de darle like a este documental y compartirlo en todas sus redes porque todavía falta lo más perturbador soros compensó la colaboración de hastings en su cruzada pro delictiva ampliando su cartera de acciones a 318 mil títulos de netflix si quieren una triste paradoja de estas medidas es que la madre de nicola vant es decir la suegra de ted sarandos terminó asesinada en forma brutal en su mansión de beverly hills por un sujeto que debería estar detenido pero que gascón el hombre de netflix en los ángeles había liberado con argucias absurdas meses atrás el que a hierro mata ya lo saben y hablando de mansiones toca contarles sobre la controvertida embajada de netflix desde que se casaron nicola vant y ted sarandos compraron varios palacetes que juntos suman un valor de aproximadamente 51 millones de euros y aquí les vino bien la herencia de su pobre madre hace pero bueno no vamos a soltar intrigas que carecen de fundamento la primera de las mansiones de avanti sarandos está en hancock park california alejada de la zona tradicional donde viven las celebrities y acechan los paparazzis tras el lamentable siniestro que se cobró la vida de Jacqueline esta residencia se encuentra custodiada por 12 guardias de seguridad incluyendo un franco tirador y un samurái si no no es broma sarandos es un fan del cineasta Akira Kurosawa y cuando formó su propio equipo de custodios decidió que uno tenía que ser japonés y blandir su propia katana medieval comprada por 340 mil dólares en una subasta de Okinoto el caso es que esta mansión ha sido bautizada como la embajada de Netflix por allí desfila el jet set de la sociedad hollywoodense los ricos de Silicon Valley y las promesas de la política todos juntos y revueltos en el living de la pareja la embajada la embajada es un edificio de 1925 de estilo renacentista y diseñado por el prestigioso arquitecto Gordon Kaufman la compraron por 14 millones de euros a los entonces recién divorciados Melanie Griffith y Antonio Banderas la revista de moda Vanitatis la describe de este modo entrada espectacular salón de banquetes de doble altura comedor con techo artesonado biblioteca de dimensiones mastodónticas donde por cierto Sarandos puso su colección de VHS y DVDs de colección porque leer lo que se dice leer no es lo suyo cocina de dos pisos siete habitaciones y siete baños una amplia suite con dos baños y vestidores dobles estudio de grabación sala de fitness apartamentos para invitados y piscina olímpica pero en julio de 2018 Ted Sarandos y su esposa invirtieron en la compra de otra propiedad la de Montecito por 34 millones de dólares su casa de veraneo y otro lugar para seguir haciendo el lobby al estilo Sarandos conectando con los más poderosos personajes que les puedan servir de algo porque señores el mal no se toma vacaciones fue en este exclusivo rincón de Santa Bárbara donde los duques de Sussex Meghan y Harry se trasladaron después de renunciar a la realeza británica en marzo de 2020 así es mientras a vos no te dejaban ni salir a pasear a tu perro sin darle explicaciones al oficial de policía mientras Netflix alcanzaba sus ganancias récord por estas políticas de encierro masivo los aristócratas londinenses se fueron a disfrutar de la playa privada de los reyes de Netflix les gustó tanto que se compraron la casa de al lado y al lado es un decir porque hay 600 metros de jardines entre una y otra además de vecinos los antiguos duques de Sussex se convirtieron en los nuevos mejores amigos del matrimonio Netflix y la amistad dio luz verde a los negocios en septiembre del 2020 Ted Sarandos contrató por un acuerdo multimillonario a Archwell Production la productora del nieto de Isabel II que comercializa documentales series y películas infantiles en forma exclusiva para Netflix desde la asociación gloriosa Archwell ha reunido un equipo de profesionales mayoritariamente feminista y en esta exclusiva localidad concretamente en el jardín de Sarandos se organizó la cita entre Meghan Markle y la icónica líder del feminismo radical de los años 60 Gloria Steinem Steinem merece su propio documental fue un agente de la CIA confesa trabajó del 58 al 68 para el servicio de investigación independiente de la inteligencia norteamericana y se dedicaba a disuadir a aquellas primeras militantes de género de despreocuparse de la guerra de Vietnam puesto que en palabras de Steinem allí solo morían hombres poquita cosa seres inferiores Steinem patriarcalmente casada con el millonario sudafricano David Bale un boer que utilizaba mano de obra esclava en tiempos del apartheid en sus minas de esmeraldas y en sus plantaciones de cítricos nunca tuvo una palabra de condena para la esclavitud porque al fin y al cabo los esclavos de su marido eran hombres bueno esto tampoco le importa al feminazismo Steinem comparte con Meghan Markle la amistad con los arandos y la sociedad comercial con Netflix puesto que le pagaron millones de dólares para proyectar su cortometraje Citara que las niñas sueñen al fin dicho todo esto no es casual que la serie The Crown uno de los grandes éxitos de Netflix haya escudriñado la vida de toda la familia real británica excepto la de Meghan y Harry y no por omisión accidental sino por un mandato claro no molestemos a los socios de Netflix Peter Morgan creador y guionista de The Crown este éxito taquillero avisó que la pareja Sussex y su polémica ruptura familiar nunca aparecerán en el programa inquirido sobre por qué esta negativa este ocultamiento contestó vacilante que Meghan y Harry están en la mitad de su propio viaje vital yo les deseo toda la felicidad del mundo y no me siento cómodo escribiendo sobre cosas que hayan pasado recientemente prefiero escribir sobre lo que tiene más de 20 años y es que para Ted Sarandos señores ese chico de Arizona que repudia sus raíces humildes no hay nada más hermoso que almorzar con sus amigos príncipes aunque permítanme hacerles un spoiler sobre la actual crisis de Netflix este tipo de caprichos cuestan caro no solo mutilar a The Crown para proteger a sus vecinos no fue una gran idea contratar a Steinem tampoco dio grandes pérdidas y Meghan Markle también el pasado 2 de mayo la plataforma anunció que por el recorte presupuestario se vieron obligados a cancelar el último proyecto de Meghan Markle Peerl un proyecto que Netflix prometía como una serie familiar centrada en las aventuras de una niña de 12 años Peerl que encuentra inspiración en una variedad de mujeres influyentes a lo largo de la historia esta señores y señoras es una noticia fresca que acompaña a muchas otras similares sobre el fracaso económico que les trajo la ideologización burda pero paciencia vamos a ello todavía me faltan las últimas pinceladas para ilustrarles cómo opera la embajada de Netflix por las fiestas y eventos de la mansión centenaria de los arandos han desfilado políticos estrellas de Hollywood y cerebros de Silicon Valley fue el sitio de muchos de los eventos más importantes de la campaña presidencial de Joe Biden como por ejemplo la presentación oficial de Kamala Harris como candidata a vicepresidente ni más ni menos la ex de Willie Brown un histórico amigo de los Avant recuerdan el que se protagonizaba a sí mismo en el Padrino 3 recibió la bendición de los arandos desde su época como fiscal general de California y tras perder en las primarias de 2020 los arandos fueron parte del lobby que la llevó a quedarse con el premio consuelo el segundo puesto para el salón oval literalmente el anuncio se hizo en la mansión de los arandos y el Joe de la llamada de Biden comunicándole la noticia a Kamala se grabó allí mismo particularmente divertido o repugnante de acuerdo a como lo miren si recordamos que estos dos delincuentes se habían sacado chispas en el debate apenas unas semanas atrás cuando Kamala le recordó a Joe su pasado racista en los años 70's y las diversas acusaciones de acoso y abuso sexual que pesan en su prontuario en fin un fin de semana agasajado en la embajada de Netflix es suficiente para edulcorar la memoria de cualquiera y teñir su mirada de verde de esperanza el domicilio de los zarandos fue también la sede de reuniones con recaudadores de fondos para la llamada resistencia anti-T anti-Trump sacar a Trump del poder se había convertido para zarandos en una misión personal según sus declaraciones para dignificar de una vez por todas a los ciudadanos afroamericanos aunque los más suspicaces podrían sugerir que el verdadero desafío consistía en recuperar la línea de lobby directa con la Casa Blanca algo que sin duda consiguieron uno de los primeros documentales de esta naturaleza fue Get Me Roger Stone de 2017 donde Netflix explora la vida del amigo y asesor de Donald Trump un lobista republicano de los más despiadados y despreciados de los últimos 40 años claro está menos influyente que Soros pero Soros Soros es bello Soros es bueno no hay voluntad olvídate de ello vamos a dar gracias al líder por este hermoso día el líder es bueno el líder es bello no hay voluntad olvídate de ello el líder es bueno el líder es bello no hay voluntad olvídate de ello al año siguiente con las elecciones de medio término Netflix estrenó la miniserie Trump An American Dream un compendio de detractores y enemigos íntimos cosechados a lo largo del aceptuagenaria vida de Donald Trump que intentan proyectarlo a través de sus testimonios no sólo como un tramposo de la política sino también como un tramposo en los negocios y en el amor el mismo año se publicó Dirty Money cuya investigación expuso los vínculos entrelazados entre políticos banca y mafia eso sí a la hora de poner nombre y apellidos no aparece ningún demócrata sino una vez más Donald Trump hay un episodio exclusivo de Confidence Men que retrata la corrupción del sector de los bienes raíces una trama donde tocan también los negocios de Jeffrey Epstein y tanto en ese episodio como en la propia saga de Epstein titulada Asquerosamente Rico omiten el 90% de las conexiones más importantes de Epstein reduciendo al mínimo el rol de Bill Gates o de Bill Clinton y magnifican sus vínculos con Trump que por supuesto son vínculos ciertos son vínculos vergonzosos son cronológicamente los primeros pero son solamente una parte de la historia pero Netflix a Netflix no le importa la verdad y la lista del boicot contra Trump sigue el dilema de las redes Cambridge Analytica el gran hackeo y no se equivoquen en esta casa sabemos bien que Donald Trump no es ningún mesías no es ningún outsider y lejos está de ser siquiera un ciudadano íntegro pero la propaganda de Netflix era verdaderamente obscena los propios dueños de Netflix tienen prontuario mucho más execrables que el de Donald Trump mientras atizaban al viejo lanzaron Knock Down the House romantizando las campañas de cuatro mujeres demócratas incluyendo a la nefasta comunista Alexandra Ocasio-Cortez para 2020 coronaron esta seguidilla publicando el tráiler Trump vs Biden que recorre el perfil de ambos candidatos como si las elecciones de ese año fueran entre Dios y el diablo y no hace falta aclararles quién es quién antes de financiar explícitamente a la dupla Biden-Harris Netflix también le donó de manera generosa a Bernie Sanders y Elizabeth Warren es decir a la extrema izquierda de la interna demócrata y yendo hacia atrás en el tiempo junto con Starbucks Netflix lideró las donaciones al movimiento identitario Black Lives Matter y sus protestas masivas tras el asesinato de George Floyd sin embargo no vayan a creerse que los arandos se olvidan del pasado con la misma facilidad que Kamala no son cualquier cosa salvo ingratos además de solventar a los actuales caciques de Washington los arandos le devolvieron los favores al matrimonio Obama quienes se convirtieron en dueños oficiales de su cuota de pantalla en Netflix así es en el año 2008 los Obama fueron contratados por la plataforma de streaming por un sueldo de 150 millones de dólares prometiéndoles un canal de comunicación sin filtro para llegar a un público similar al que alcanzan en Twitter donde ostentan entre ambos Barack y Michelle 100 millones de seguidores esto convirtió a Barack Obama en el expresidente más rico de los Estados Unidos hasta el momento desde entonces Netflix ha financiado todos los contenidos de Higer Ground la productora audiovisual fundada por el expresidente entre ellos se cuenta el documental Becoming centrado en la vida de Michelle Obama o American Factory ganador del Oscar en 2020 que cuenta la historia de una fábrica de Detroit venida menos en 2008 y resucitada por los chinos como también la serie infantil de animación Ada Twist Scientist la historia de una científica de 8 años que resuelve los misterios y dudas de sus compañeros con ayuda de sus dos mejores amigos otra funcionaria galardonada por Netflix fue Susan Rice ex consejera de seguridad nacional de la administración Obama la compañía la incorporó a su consejo de administración en marzo de 2018 solo dos meses después del acuerdo con Higer Ground Susan Rice había entrado al gobierno de Obama para suceder al anterior asesor de Hillary Clinton Tom Donilon en su cargo Rice supervisó los esfuerzos de inteligencia en Oriente Medio y la continuación de la guerra civil en Siria mientras trabajó para Netflix Rice volvió a ser noticia nacional cuando fue acusada de haber orquestado las escuchas telefónicas realizadas en 2016 contra el entorno del entonces candidato Donald Trump su fama de mujer poderosa e implacable en las decisiones del gobierno perdura hasta el día de hoy cuando Biden la ha regresado a las grandes ligas nombrando la directora del consejo de política doméstica Richard Grenell ex funcionario de Trump ha declarado que Susan Rice es la presidenta en la sombra porque el viejo Joe está muy débil y Kamala Harris no entiende nada de lo que está pasando si Grenell acierta podríamos entender mejor porque en los últimos dos años Estados Unidos se tiñe de rojo de rojo Netflix notable ¿verdad? un dato más Rice presentó a Hastings y Sarandos con Bill Gates en el año 2018 ¿por qué? se preguntarán bueno por los rumores que le hizo llegar una vieja amiga suya Abril Jeines quien fuera subdirectora de la CIA en tiempos de Obama y actualmente directora de inteligencia nacional de Biden ¿de qué versaban estos rumores? de que Gates y Klaus Schwab entre otros potentados llevaban años trabajando en una receta perfecta para transformar al mundo en la dirección deseada la receta de la sopa china que se cocinaría meses más tarde con la presencia de Jeines en el famoso evento 201 y 40 días después ¡WALÁ! el plato estaba listo en las mesas de todo el planeta Rice se apuró a persuadir a sus jefes de Netflix de que tomen los recaudos necesarios para incrementar las producciones antes de que sea tarde para prepararse en vistas a un encierro masivo de la población que implicaría detener miles de rodajes y al mismo tiempo un crecimiento de la demanda del entretenimiento online nos sorprende que mientras el resto de los grandes estudios presentaron pérdidas dramáticas en 2020 Netflix alcanzó sus ganancias récord con una antelación profética de lo que iba a suceder y al profeta que les avisó en 2018 le regalaron el mejor intento posible para blanquear su castigada imagen Inside Bill Brains Adentro del Cerebro de Gates una miniserie que lo tiene por protagonista que se rodó en 2019 y que se estrenó justo en 2020 cuando el interés por la retorcida figura del magnate alcanzó su punto máximo por razones que todos conocemos y que no es necesario recordar aún así la gente no es tan estúpida y dejar hablar libremente a Gates es una manera de condenarlo inevitablemente razón por la cual se publicaron solo tres capítulos de los ocho en potencia cosechando el récord de votaciones negativas de la historia de la plataforma a modo de disculpas por este fracaso Hastings comenzó a financiar los proyectos de censura masiva de la fundación Gates y de la fundación Obama puesto que ambos Bill y Barack están obsesionados contra la información digo contra la desinformación motivo por el cual te invito una vez más a darle like a este video y a difundirlo en todas tus redes y grupos antes de que sea tarde vamos que compartirlo no cuesta nada un par de clics a estas alturas espero haberles brindado un retrato fidedigno sobre la intimidad que une al gigante del streaming con lo más alto de la esfera del poder internacional un crecimiento estelar que llevó a Netflix a la cima de Hollywood hundiendo una a una al resto de las productoras históricas y esta lista incluye a antiguos amigos de los Clinton abandonados a su suerte como el viejo Weinstein hoy preso pero ni todo el oro de la Fed ni la sangre azul europea ni tener línea directa con los sucesivos presidentes puede vencer a la gloriosa ley natural del mercado oferta y demanda la verdadera democracia que como advirtió el providencial filósofo y jurista libertario Lisander Spooner descansa en la medida que guardemos nuestro dinero en nuestros bolsillos y con él elegir lo que realmente nos plazca la gente está harta de Netflix y en los últimos meses la caída es imparable solo desde que comenzamos este proyecto de documental Netflix ha despedido a otros 500 empleados en un arrebato típico de Red Hastings que esta vez luce como un manotazo de ahogado pero como llegamos a esto bueno sucede que como decimos en Argentina se pasaron de rosca la ideologización progresista del contenido no fue un fenómeno espontáneo ni aleatorio responde a una política deliberada de la empresa al propósito fundacional de su división de contenidos un aparato nacido para sistematizar el adoctrinamiento para inocular racismo inverso ideología de género feminismo misándrico y ecofascismo en cada uno de los programas y largometrajes de su menú pongamos la lupa por encima de esta maquinaria el sueño precoz de Mark Randolph que ahora se hizo realidad y al mismo tiempo es una condena para las finanzas de la compañía el plan el plan woke comenzó realmente a principios del 2013 cuando Netflix cumplía un lustro del streaming gozando del éxito que les produjo adquirir series y películas taquilleras dignas piezas del séptimo arte que se engendraron en tiempos de libertad antes de la inquisición posmoderna el primero de enero de aquel año se estrenó House of Cards y a la mitad de la primera temporada ya era un producto aclamado por la crítica con la competencia herida de muerte por obregracia de Obama y una base sólida de suscriptores internacionales tras su desembarco a Europa Ted Sarandos fue convocado a una reunión en la mansión de George Soros en los bosques de Bedford Nueva York allí lo esperaba ni más ni menos que el dueño de casa en compañía del mismo caballero que le cerró la puerta de la fundación Clinton seis años antes John Podesta y a la izquierda de Podesta la veterana criminal de guerra Madeleine Albright quien fuera secretaria de Estado de Bill Clinton y responsable del genocidio de Ruanda un millón de civiles aniquilados con la venia cómplice de los Estados Unidos y Albright también tuvo un rol protagónico decisivo en el primer genocidio iraquí un millón seiscientos mil niños iraquíes fallecidos por hambre gracias a las sanciones de Washington que ella misma articuló que bloquearon la venta de alimentos al país desértico Albright Albright por entonces timoniaba el influyente Instituto Nacional Demócrata de Relaciones Internacionales el brazo del lobby oficial del Partido Demócrata de los Estados Unidos que literalmente emplea a políticos de todo el espectro a lo largo de Occidente desde la presidenta del partido centroderechista pro en Argentina Patricia Bullrich hasta el presidenciable peronista Sergio Massa o el mismísimo premier socialista de España Pedro Sánchez que no se ha tomado la molestia ni de borrar en LinkedIn su doble empleo como inquilino de la Moncloa y agente de Albright Ted Sarandos probablemente sintió una pátina de sudor frío en su espalda nunca en su vida había tenido frente a sí semejante suma de maldad que por contraste lo hacía ver a él mismo como una pobre caperucita roja pero bueno retomando la historia corre el 2013 mansión de Soros llega el señor Sarandos como cuarto jinete del apocalipsis a merendar junto a la anfitrión Podesta y Albright sin embargo todavía quedaba por sumarse un quinto participante el mayordomo de Georgie poco tardaría en darle paso a un pulcro académico que supo darle forma al nuevo orden global primero desde las aulas de Harvard y más tarde desde el gabinete de Clinton en el cual trabajó codo a codo con Albright y Podesta me refiero a Joseph Samuel Nye Jr el autor del magistral concepto de soft power poder blando nadie sabe con exactitud que discutieron a puertas cerradas aquella tarde primaveral pero la sola presencia de estos cinco personajes permite elaborar hipótesis muy sugestivas comencemos por la idea que hizo rico y famoso a Nye y que vemos perfectamente plasmada en Netflix desde aquel instante en su libro de 1990 la naturaleza cambiante del poder americano Nye formula que el poder blando es la capacidad de un actor político para influir en las decisiones e intereses de los demás valiéndose de instrumentos culturales articulados o no por la diplomacia formal esto significa en castellano penetrar el cerebro de las masas extranjeras moldear valores arquetipos y estereotipos útiles para mantener determinados lazos de sumisión o servidumbre es una reversión en materia de relaciones internacionales de la vieja fórmula de la ideología general de Antoine de Stout de Tracy la superestructura de Marx o la hegemonía de Gramsci Nye escribió que un guionista de televisión una cantante pop o el director de prensa de una organización no gubernamental pueden permear en el espíritu de los pueblos lejanos con mucho mayor eficiencia que los misiles o las sanciones económicas herramientas del poder duro o disciplinario el poder blando logra que otros anhelen las metas que tú les propones que admiren tu sociedad como un ejemplo a seguir tú cooptas los corazones no los coacciones generas activos que producen atracción porque la seducción es siempre más poderosa que la violencia y vender la democracia es más barato y más rentable que imponerla Nye sostuvo que el poder blando es una manera de construir hegemonía a largo plazo y no tuvo problemas en admitir que Hitler Stalin y Mao Zedong pudieron perpetrar las peores aberraciones con la indulgencia que les proveyó haber convencido a sus seguidores de que eran metas heroicas o indispensables gracias al poder blando si el pobre Randolph hubiera tenido la oportunidad de conocer a Nye en persona probablemente habría experimentado un orgasmo es fácil deducir el rol que juega Netflix en este esquema y el contexto de este encuentro dice todo lo demás el segundo gobierno de Obama se caracterizó por intensificar la progresía como religión de estado en Occidente Podesta por ejemplo trabajaba en aquel Anion en la articulación de los objetivos de su desarrollo insostenible de la agenda 2030 de la ONU que son los mandamientos del gran reinicio económico y social que experimentamos en la actualidad al mismo tiempo mientras conspiraba abiertamente por tomar el control de las viejas religiones no vaya a ser que se opongan a sus planes y supongan un estorbo y allí la tristemente célebre primavera católica que aquel año 2013 derrocó a Benedicto XVI para poner en su lugar a la actual ocupa del Vaticano el papa ecologista que se encargaría de presentar la agenda en Nueva York personalmente fiel a sus patrones la manera de encubrir esta siniestra operación que llevó a un asesino con las manos manchadas de sangre al trono de San Pedro fue a través de la película de Netflix Los dos papas que romantiza y humaniza a Bergoglio tergiversando su pasado a tal punto que el espectador termina teniendo ganas de compadecerse con él una trama ficticia que encubre la tétrica realidad Jorge Bergoglio no fue un curita temeroso y dubitativo como muestra Sarandos sino un traidor psicópata que entregó a sus amigos y discípulos para que sean torturados y asesinados por la última dictadura militar argentina con la que pactó personalmente sin que le tiembla el pulso y en concreto al almirante Macera le entregó un doctorado honoris causa de la universidad jesuítica que dirigía a sabiendas de que esa misma semana sus hombres los hombres de Macera violaron mutilación y lanzaron todavía viva al mar a la catequista Emilia Miñone que el propio Bergoglio denunció sin pruebas por subversiva ya en este tipo de propaganda criminal Netflix empezó a exponer sus debilidades la biopic de los dos papas fue financiada con millones pero su recaudación rozó apenas los 360 mil dólares es decir que no alcanzó ni para pagarle el sueldo a Anthony Hopkins que interpretó a Benedicto XVI mientras tanto mi documental sobre el Papa Francisco fruto de un esfuerzo extraordinario y grabado en pleno encierro y sin un centavo llegó a superar los 2 millones 700 mil espectadores convirtiéndose en la pieza audiovisual más vista del mundo sobre la materia y no lo cuento para insuflar mi ego sino para contrastarles el fracaso de la mentira con el éxito de decir la verdad no obstante esta nueva función geopolítica de Netflix llamémosle el modo nai sigue vigente hasta el día de hoy del mismo modo que privaron a los ciudadanos rusos de sus programas como si esto fuera realmente a afectar al dictador del Kremlin Netflix está colaborando con el gran protagonista del relato oficial de la guerra en Europa como ya todos saben un actor cómico que además por azares o no tan azares del destino es presidente de Ucrania 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 Volodomir Zelensky Netflix nunca te contará que este héroe de cartón se hizo millonario a partir de los contratos de su productora Bartal 95 con el gobierno de Putin Acuerdos que Zelensky mantuvo hasta el 2019 Una verdad políticamente incorrecta que no encontrarás en Netflix El salto de Zelensky a la política vino de lo que fue su último trabajo en la industria del entretenimiento La serie Servant of the People El servidor del pueblo Esta sátira política se estrenó en 2015 y estuvo matemáticamente calculada Zelensky interpreta a un profesor de bachillerato que se convierte fortuitamente en presidente de Ucrania después de que se viralizara un discurso suyo sobre la corrupción en el gobierno del país La trama versa sobre cómo el outsider Vasily Petrovich Kolovorodko es decir Zelensky puede vencer toda adversidad y logra poner de pie a su país pese a no contar con experiencia política Las tres temporadas fueron suficiente marketing para que Zelensky un sujeto que ni siquiera sabía hablar ucraniano fluidamente puesto que toda su vida trabajó para los rusos termine comiéndose al personaje y ganando las elecciones de 2019 aunque claro dejando atrás las promesas de autoridad y liderazgo insobornable Aunque el servidor del pueblo no se trata de una producción de Netflix la plataforma compró el producto en 2017 inyectándole un torrente de dólares fundamental para mejorar la calidad de la última temporada y para darle la visibilidad internacional necesaria para llevar adelante su aventura electoral de la vida real que por entonces será su secreto mejor guardado Tanto Vasily Petrovich el personaje como Zelensky el actor se mostraban democráticos europeístas globalistas preocupados por el medio ambiente y los derechos humanos En fin una promesa de modernización sorociana para la nación más pobre de Europa La operación fue tan obscena que le puso el nombre de la serie Servidor del Pueblo a su naciente partido político y así Zelensky venció al expresidente Petro Poroshenko con el 73% de los votos Desde marzo con el inicio de la guerra Netflix volvió a transmitir la serie de Zelensky no solo para vanagloriarlo a este supuesto Churchill de la modernidad sino también para concentrar la atención en él un líder marca Netflix en lugar de en los pobres ucranianos que son brutalmente masacrados en sus ciudades por culpa de Putin y de la impericia, la cobardía y la corrupción del propio Zelensky Y más allá de las necesidades diplomáticas de los accionistas año tras año los Netflix Originals se volvieron cada vez más politizados más tendenciosos con una bajada de línea nítida que apunta a darle forma a una nueva generación de humanos o eso está por verse jóvenes fragmentados que no se valoran como individuos sino como tribus identitarias victimistas temerosos de formar familia recelosos de emprender o de trabajar duro en otras palabras amebas condenadas a la esclavitud y para dicho objetivo Netflix tuvo que cambiar mucho puertas adentro Sarandos y Hastings crearon el cargo de vicepresidente de estrategia de inclusión con el objetivo exclusivo de implementar la ideología de género en todos los aspectos de las operaciones corporativas y cuando digo todos los aspectos amigos quiero decir todos desde el contrato del personal hasta los equipos técnicos de producción y por supuesto el monitoreo de los contenidos de la plataforma la elegida para el puesto fue Berna Myers una abogada de Harvard que en su sitio web se define a sí misma como profesional feminista o feminista profesional estratega de la inclusión e innovadora cultural antes de trabajar en Netflix estuvo 20 años dando conferencias sobre género y segregación racial en los Estados Unidos a través de su firma Berna Myers Company una consultora de asesoramiento corporativo sobre trato a las minorías Myers fue invitada desde los rascacielos de Wall Street hasta el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York donde abogó por una reforma igualitaria que disuelva los roles de género desde entonces la mortalidad de los incendios ha incrementado un 16% en el distrito pero veamos el lado positivo Netflix se quedó con toda la capacidad dañina de ver a Myers para sí para liberarle la silla a Myers Netflix decidió despedir al señor Friedland el antiguo gerente de comunicación de la empresa el pretexto fue que Friedland habría utilizado la palabra dos veces frente al personal de recursos humanos Friedland alegó que esto era una vil mentira de Red Hastings para no pagarle su indemnización sea o no sea cierto no deja de ser un tanto patético que el mismo Red Hastings que quería enseñarle a vivir a los africanos ahora de clases de Polines a partir de entonces Myers creó el programa de reclutamiento inclusivo para Netflix encargándose de modificar radicalmente el organigrama de la empresa para cumplir con estándares perfectos de igualdad de género cupo trans y cupo étnico para el año 2022 las mujeres representaban el 51.7 de su fuerza laboral y el 51.1% de los puestos directivos la mitad de la plantilla 50.1% fue ocupada por personas pertenecientes a una o más etnias históricamente excluidas como la asiática africana hispana o latina en cuanto a la gerencia señor de las 22 personas que componen el equipo directivo 10 el 45% son mujeres y 5 22.7% tienen orígenes de una o más razas segregadas además de todo para ser contratado en netflix tienes que pasar por una entrevista donde se te pregunta tu opinión sobre el aborto el cambio climático la discriminación positiva a favor de las minorías y luego se te somete a un estricto escrutinio de tus redes sociales no vaya a ser que se te haya escapado algún pensamiento disonante ahora bien para cumplir con estos cupos había dos opciones o crear nuevos trabajos o quitárselos a quienes ya lo tenían como ya les dijimos red hastings es fanático de los despidos masivos y no tardó en decantarse por lo segundo según él solo los trabajadores destacados merecen permanecer en la empresa pero a la vista de los resultados del mercado los mejores se fueron y los peores se quedaron la cruel vida real de hecho durante esta última década docenas de ex empleados de netflix han echado luz sobre la tortura que significa trabajar allí de hecho la mayoría absoluta de la información recabada para este informe la recibimos de ellos el mismísimo mark randolph declaró varias veces que hastings es una suerte de robot un autómata incapaz de sentir lo que sienten los demás randolph dijo que hastings no valora su palabra ni respeta a nadie que es frívolo despótico y que si a alguien en el mundo empresarial le cabe bien la palabra maligno es a él a red hastings de hecho se filtraron un paquete de diapositivas con las políticas internas de netflix directamente redactadas por hastings más allá de toda la retórica progre quedó clara la verdadera naturaleza de esta organización uno de los mandatos del líder dice literalmente que hay que deshacerse de los protocolos humanos normales de cortesía sustituyéndolos por constantes sesiones de críticas descarnadas donde los colegas se ataquen entre sí para estimular lo mejor del trabajo de los demás la combinación entre tiranía e izquierda radical muy habitual por cierto llevó al despido de al menos cuatro funcionarios que se opusieron a la que terminaría siendo la peor controversia de netflix ¿cuál se preguntarán ustedes? bueno la promoción de la en agosto de 2020 se estrenó cuties una película francesa donde un grupo de niñas de 11 años encuentran la liberación con bailes sexualmente sugestivos el póster de cuties presentaba una foto de las niñas con trajes ajustados y recortados cuando le exigieron que respondiera a las críticas masivas Hastings escupió nosotros no estamos en el negocio de las noticias solo tratamos de entretener en pocas horas se hizo tendencia mundial el hashtag cancel netflix y en plataformas como change.org se reunieron casi 100.000 firmas para retirar el contenido el fiscal general de texas nem paxton inició una investigación por incumplimiento de las leyes de explotación ni por infantil y en agosto a las cansadas por iniciativa de zarandos publicaron una disculpa en twitter según los datos oficiales netflix perdió al menos 32.000 suscriptores por este desliz que podrían haber prevenido si escuchaban las voces de advertencia en lugar de silenciarlas para siempre nada de esto detuvo a bernamayers en su intento de perfumar el cinismo de sus jefes con flores multiculturales todo esto me recuerda a la providencial advertencia del economista austríaco ludwig von mises sobre como las grandes corporaciones terminan convirtiéndose en estados socialistas incapaces de detectar los errores y abocados a tropezar con la misma piedra una y otra vez además de seguir con la fracasada estrategia de las contrataciones segmentadas mayers redobló la apuesta con los llamados lentes de inclusión algo como la película day live pero al revés talleres de asistencia obligatoria para los empleados diseñados personalmente por mayers para hacerles sentir culpa por cada uno de sus entre comillas privilegios llámese ser cisgénero heterosexual de raza blanca o una persona sin discapacidades de estos talleres de adoctrinamiento no se salvan ni siquiera los gerentes ejecutivos de hecho se generó un perturbador incidente cuando una portera de origen hispano fotografió a zarandos dormido sobre el pupitre durante uno de estos talleres los guardias de seguridad le confiscaron su teléfono la arrastraron violentamente hasta la salida y fue despedida bajo amenaza de denunciarla al departamento de migraciones no más pruebas su señoría para peor como buena burócrata mayers decidió multiplicar la burocracia creando el puesto de director de inclusión para contenidos producciones y marketing con el objetivo de monitorear 24 7 que cada producto de netflix tenga su dosis obligatoria de progresismo el flamante cargo cayó en las manos de darnel moore un activista y escritor poco talentoso muy maltratado por la crítica que supo vender algunos ejemplares de literatura afroqueer este señor aunque no estoy seguro de si me voy a meter en problemas por llamarlo señor logró publicar algunos de sus panfletos en new york times y solía dar clases en la universidad de nueva york patrocinadas por george soros estamos impulsando historias sobre la comunidad en inglaterra declara darnel moore cuya experiencia en el mundo de los negocios era nula estamos mostrando por primera vez la vida de un hombre gay con parálisis cerebral estamos depositando parte de nuestro dinero en bancos de la comunidad afroamericana la inclusión está en el centro de muchas decisiones como estas cuando lo hacemos bien vemos que la magia es posible hablando de magia Walt Disney lo hubiera metido probablemente en un campo de concentración solo un puñado de ejemplos They Are White People o bien Queridos Blancos en castellano es una serie que narra la historia de un grupo de estudiantes afroamericanos lidiando contra un entorno mayoritariamente blanco en la universidad una de ellos Samantha White lidera una protesta contra fiestas racistas pero sale a la luz que secretamente Samantha está saliendo con un muchacho caucásico que terrible y a partir de allí 40 episodios dedicados a reforzar el victimismo y los estereotipos en ambas direcciones muy inclusivo o excluyente no lo sé juzguen por ustedes mismos luego tenemos You la historia de Joe Goldberg el príncipe azul soñado por cualquier mujer que no haya sido instruida todavía por los dogmas feministas empleado de una librería culto respetuoso sensible representa todas las cualidades del galán ideal para un buen romance a la antigua pero no se apresuren cada vez que Goldberg se enamora termina desarrollando una obsesión extrema que lo lleva más allá del delirio de hecho Joe termina asesinado intentando a varias de sus novias y el mensaje de la serie cada vez más intenso con el paso de temporada a temporada es el siguiente las relaciones heterosexuales son malas y cuanto más bellas parezcan peores y cuidado mujer que hasta el más angelical de los varones puede ser un homicida serial a cualquiera de ustedes le puede parecer imposible que una simple serie inculque semejantes ideas de odio en la cabeza de alguien pero lo que debemos destacar de You y también de There are white people es que están pensadas para un público adolescente que efectivamente desarrolla más afinidad por la pantalla que por la palabra de sus padres o de sus vecinos o que por la escuela donde también se despliega en la mayor parte del mundo un arsenal de adoctrinamiento intensivo contra lo bueno lo bello y lo virtuoso esto es ni más ni menos que una auténtica campaña anti-humana tampoco faltan en Netflix las historias apocalípticas el relato sobre el fin del mundo donde la salvación puede encontrarse en la revancha contra los varones contra los blancos y en el liderazgo de las mujeres aún si estés despiadado un ejemplo de este enfoque es la serie Travelers cientos de años en el futuro cuando la vida está casi extinta los humanos sobrevivientes crean una inteligencia cuántica capaz de enviar sus conciencias a través del tiempo a personas en el siglo XXI estos viajeros asumen la vida de la gente en el momento exacto en el que iban a morir y después trabajan secretamente con sus cuerpos realizando misiones para salvar a la humanidad de su colapso ahora bien un patrón se repite en todos los personajes y es que en su vida anterior eran oprimidos por la violencia del poder patriarcal no por las guerras de los Clinton no tampoco por las de Obama estas personas no fueron víctimas de la ingeniería social obsesiva de Bill Gates y los encierros masivos que generaron desempleo masivo suicidios masivos y miseria masiva eso no eso es muy aburrido tampoco se trata ni en esta serie ni en ninguna sobre las dificultades para entablar o conservar vínculos humanos genuinos que genera esta obsesión tecnocrática y los dogmas que dividen a las personas el único problema en esta serie es que sus protagonistas habían sufrido al patriarcado ese sujeto imaginario ese chivo expiatorio esa coartada perfecta que nadie ha visto en su vida pero que es mucho muy mala Mercy una mujer con discapacidad de aprendizaje es agredida por unos matones cuando sale del trabajo y casi muere pero ahora que la ocupa una mente del futuro Mercy ya no tiene ningún retraso sino que es una heroína que arriesga el pellejo por otros Patrick el trabajador social que seguía la enfermedad de la Mercy original ahora se muestra sensible vulnerable y busca su apoyo para que lo contenga la misma inversión ocurre en el personaje de Carly una mujer de color que es casi asesinada por el padre abusivo de su bebé pero poseída por una conciencia del futuro sobrevive al peligro y se cobra la venganza sobre su ex marido tornándolo físicamente durante la serie progresismo gore los viajeros también tienen una serie de normas a las que atenerse la cuarta norma es taxativa no debes reproducirte y no es broma este es literalmente uno de los mandamientos de la serie claro traer bebés al mundo significa acabar con el futuro del planeta tal y como nos advierte en la agenda 2030 de John Podesta la Clinton Global Initiative o la fundación Bill y Melinda Gates el pequeño detalle es que la natalidad cero es sinónimo de aniquilar a la humanidad pero bueno no nos pongamos en reflexivos que eso es deprimente mejor miremos Netflix ¿no? en Travelers todos los buenos son veganos naturalmente porque la vida de las vacas y los pollos vale más que la de los fetos y los ancianos especialmente si son varones otra producción de ciencia ficción en este caso una producción alemana de Netflix se llama Tribus en Europa la trama se sitúa en el 2070 después de una catástrofe mundial que convirtió al viejo continente en una red de micro estados que luchan de manera salvaje para tener el dominio sobre los demás mensaje subliminal qué mala que es la competencia Lozano es un gobierno único mundial en uno de los pueblos más sanguinarios y guerreros aparece una líder mujer que humilla y mata a los hombres cruelmente solo en el primer episodio se dirige al pueblo más tranquilo y torturando a sus habitantes busca un misterioso objeto que al parecer la haría reinar sobre Europa en el trajín Sodor a su jefe varón con un cuchillo y le corta a los genes Como dice el buen Guillermo cuando Netflix se habla del presente asusa al victimismo pero cuando juega al futurismo ensalza abiertamente la opresión directa y brutal de las mujeres hacia los hombres ponderando incluso nuestro aniquilamiento menos mal que no nos ofendemos tan fácil No obstante no todo es tan burdo también existen contenidos más ingeniosos donde incluso los espectadores con IQ normal pueden llegar a morder el anzuelo Muchos recordarán la miniserie del 2020 poco ortodoxa Este unitario cuenta la historia de Esther Esti Schwartz una mujer que ha crecido en el seno de una comunidad judía ortodoxa en Brooklyn Nueva York y decide huir de un matrimonio concertado por su familia para empezar una nueva vida en Berlín Liberada del yugo opresor de su religión Etsy descubre su identidad en un mundo más libre e inclusivo cuando conoce a unos jóvenes estudiantes de conservatorio naturalmente de todos los colores el hijo de inmigrantes la pareja de gays la chica cool israelí y el chico cool alemán blanco heterosexual pero aliade deconstruido algún despistado puede creer que este se trata al fin y al cabo de un producto que se sale del molde al menos en un aspecto podría leerse a prima facie como una crítica al conservadurismo judío pero en realidad quienes sabemos algo de Medio Oriente y en particular mi amigo Montaigne que sabe muchísimo nos damos cuenta que el mensaje es todo lo contrario las comunidades jasídicas a las que ataca la serie como la Zatmar de donde proviene la familia de la protagonista Etsy y su alter ego en la vida real Deborah Feldman son abiertamente antisiones y es muy usual encontrar en manifestaciones pro palestina la presencia digna y valiente de muchos judíos ortodoxos críticos del género contra una etnia hermana los ortodoxos además se opusieron pacíficamente a los encierros masivos y los productos obligatorios de Bill y por todas estas razones fueron brutalmente reprimidos por la policía israelí que cuando ve interpelado al amo que los alimenta no tiene reparos en comportarse como las SS de Hitler todo lo contrario los custodia como un buen perro guardián los que tienen a los palestinos confiados en guetos cual subhumanos y a los que coartan acceso a la comida y a los medicamentos son buenos en la medida que sean inclusivos con los trans el aborto y las militantes de género pero los ortodoxos que irónicamente luchan por un país con equidad de derechos para todos son los villanos opresivos perfectamente orwelliano de hecho una de las escenas memorables ocurre en el primer capítulo cuando Etsy y sus nuevos amigos pasean por emblemáticos lugares del régimen nazi mis abuelos perdieron a todas sus familias en los campos comenta la inocente protagonista pero la otra mujer israelí le contesta así como tú le pasó a la mitad de Israel pero estamos muy ocupados defendiendo nuestro presente para ser sentimentales sobre nuestro pasado ¿qué es defender el presente? ¿la búsqueda de privilegios feministas? ¿o el aniquilamiento de los palestinos que emula al genocidio nazi contra los judíos? lamentablemente creo que no obtendremos respuesta de Netflix y cuidado con el pasado de Israel porque si Netflix tuviera algún interés real en realizar documentales históricos se llevarán la sorpresa de que uno de sus padres fundadores Arthur Rupin era un supremacista blanco alumno de hecho y amigo del principal científico eugenicista nazi Hans Friedrich Carl Gunther también tendrían que contar que Hitler fue un enérgico partidario de la creación de Israel e incluso firmó el acuerdo de Javara para potenciarla en fin la lista de propaganda de Netflix podría extenderse por horas y horas que otras series y películas han visto que adoctrinen con ideología woke o dictados de la casa blanca los invito a dejarlo en los comentarios con lujo de detalles pero antes de concluir quiero resaltar que aquí somos partidarios acérrimos de la convivencia armónica entre los individuos como liberal creo firmemente en que los homosexuales tienen exactamente los mismos derechos que los heterosexuales incluyendo casarse y tener hijos que los heterosexuales valen exactamente lo mismo que los blancos que las fronteras son una estúpida línea imaginaria y cada vez que rompemos la circulación libre de personas y mercancías la humanidad se empobrece se embrutece y se enferma como sucedió en la edad media como sucedió con el comunismo o como sucedió con los encierros de Bill Gates y sus compinches donde en lugar de la biblia o el capital la catequesis compulsiva fue Netflix la agenda Netflix es una doctrina colectivista y enemiga de la libertad que nos recuerda al código Hays un manual de censura cinematográfica que determinaba en las producciones estadounidenses que podía verse y que no una serie de reglas restrictivas vigentes de 1930 a 1964 que nada tenían que envidiarle a la represión stalinista o gilderiana perseguían vulgarmente lo que los censores consideraban vulgar escenas donde se tome alcohol plafemias cualquier percepción crítica de la religión o del gobierno norteamericano la líbido el erotismo como la homosexualidad e incluso los matrimonios interraciales largo etc en resumen el código Hays consistía en una mutilación obscena de la libertad de expresión y es exactamente lo mismo que hacen hoy zarandos hastings sugerentes de inclusión y toda la parafernalia que en lugar de ridiculizar a los gays lo cual estaba mal ridiculizan a los héteros lo cual está igual de mal en lugar de imponer el puritanismo religioso imponen el puritanismo feminista siguen persiguiendo el amor libre entre hombres y mujeres y asusando los prejuicios étnicos no disimulo mi alegría en que esta pseudoempresa nefasta esté recibiendo un castigo porque realmente merece desaparecer pero logró camuflar la debacle a través de distintos convenios con oficinas gubernamentales universidades y asociaciones que contrataron sus servicios para distintos objetivos todos ellos políticos sin embargo en esta nueva caída la de 2022 al menos al parecer no hay salvación posible especialmente por la terquedad de estos señores que se enamoraron de su fórmula se hicieron adictos a su propio veneno llegando al punto ya no solo de reproducir los relatos que le piden los políticos sino de querer imponerle relatos a los políticos por ejemplo hace poco en el estado de Georgia Netflix intervino abiertamente contra el proyecto de ley del latido del feto una normativa que buscaba restringir los abortos después de las seis semanas de embarazo cuando los médicos ya son capaces de oír un latido en el embrión entonces Ted Sarandos presionó a los legisladores declarando que Netflix retiraría toda su inversión de Georgia si la ley entraba en vigor tomando de rehenes a miles de trabajadores y proveedores de la industria cinematográfica que vieron amenazada su fuente de sustento Netflix los convirtió en monedas de cambio en instrumentos de extorsión en aquel estado Netflix filmó la última temporada de la serie Stranger Things y las producciones como Ozark e Insaciable en la que participa la actriz Alisa Milano una de las principales voces contra los movimientos pro vida y activista de la secta Me Too Ahora que la Corte Suprema revocó el emblemático fallo Roe vs Wade que protegía el aborto a nivel federal en los Estados Unidos Netflix comunicó que motivará a sus empleadas a seguir abortando en los estados que lo mantengan brindándoles todas las facilidades y le faltó agregar que no descartan obligarlas No falta mucho para que también se sinceren al respecto Sarandos y Hastings todo un par de pájaros En fin los invito señores y señoras a difundir este video en todas sus redes y grupos a extender esta historia para los oídos que estén dispuestos a oírla y los ojos que estén dispuestos a verla Nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago Les dije que no se iban a arrepentir este ha sido uno de mis mejores trabajos así que los invito a compartirlo en Whatsapp Twitter Telegram Facebook y en todas sus redes a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente y aportar desde tan solo 2 dólares mensuales a través de Patreon la opción Unirte de YouTube Mercado Pago si están en Argentina con apenas 500 pesos que no es nada menos de un dólar o a través de Bitcoin para quien lo prefiera quienes nos apoyen en Patreon.com barra Nicolás Moraz desde tan solo 5 dólares mensuales tendrán acceso a documentales conferencias entrevistas e informes exclusivos para nuestros mecenas que ya no están disponibles para todo el público una gran colección de cientos de videos a cambio de tan solo 5 dólares por mes para sostener el periodismo libre hasta la próxima Ok, man